Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Mañana comienza la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Ninguno de los cinco equipos españoles ha ganado los dos partidos, así que son partidos importantes para todos, sobre todo para el Barça, que lleva cero puntos. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Y tenemos por delante una semana con fútbol por todas partes. Liga, Champions, tenemos de todo. Gallego, buenas tardes. Estás rodeado, Aymar. Esta semana tenemos fútbol de primera, fútbol de segunda, Liga de Campeones, Europa League y de postre la Conference League, por si algún día necesitas un impulso futbolístico. Hoy Liga se está jugando en Vitoria el Alavés Betis, segunda parte. ¿Cómo está, Javier Lecuona? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Minuto 28 de la segunda parte. A la vez cero, Betis cero. El conjunto local ha pegado dos largueros. Uno de Toni Moya, otro de Miguel. El peligro del Betis llega en las botas de Nabil Fekir, que es un auténtico diablo. Menudo jugador. Por lo tanto, nos acercamos al minuto 30 de la segunda mitad. Empate a cero. Pendientes esos 15 minutos que restan más el descuento del Alavés Betis. A las 9 se jugará el Español Cádiz, que cierra la jornada. Y mañana Champions. Mañana empieza la tercera jornada de Champions, que es una jornada importante para todos los equipos españoles, porque en los 5 ninguno ha ganado los dos partidos. El Atlético de Madrid, un empate y una victoria. Cuatro puntos. El Real Madrid, una victoria y una derrota. Tres puntos. El Sevilla, dos empates. Dos puntos. El Villarreal, un empate y una derrota. Un punto. Y el Barça, dos derrotas. Cero puntos. Mañana, Sacta-Real Madrid. El Madrid, si pierde, se mete en un lío después de la derrota ante el Serif. Y mañana, en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid-Liverpool, Klopp y Simeone se han enfrentado unas cuantas veces en los últimos años. Klopp, en su día, se quejó del estilo de Simeone. Y bueno, hoy han ido a decirle a Jurgen Klopp, bueno, que no te gusta el Atlético de Madrid. Lo ha explicado así. Lo dije después del segundo partido. Estaba decepcionado, un poco enfadado. Y cuando no salen bien las cosas, ya sabes, ellos defendieron muy bien. Y lo dije enfadado. Simeone está acertando en todo. Es el campeón de liga, lleva muchos años, muchos éxitos. Siempre luchan por todo. Eso dice mucho de su calidad. Lo respeto mucho y es exitoso. Aunque no me guste tanto y yo prefiero otro tipo de fútbol. Simeone muy bien, pero a mí me gusta otro tipo de fútbol. Valiente Klopp, porque otros no se atreverían a decirlo. El miércoles, Barça-Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Hoy Laporta ha hecho un comunicado de los suyos en vídeo, pidiendo a la gente, pidiendo a los socios del Barça que vayan porque necesitan los jugadores el apoyo de la afición. Y tanto. Si el Barça pierde ese partido, puede decir adiós a los octavos de final. El Sevilla jugará en la cancha del Lille, en Francia, y el Villarreal en la cancha del Young Boys. Tanto el Sevilla como el Villarreal tienen que sacar algo positivo. Y fuera del fútbol, un nombre propio. Paula Badosa, que ganó ayer el Master 1000 de Indian Wells ante Azarenka en un partido tremendo, de un esfuerzo físico impresionante. Es un salto tremendo el que ha dado Paula Badosa en el escalafón, porque este torneo no es un gran slam, pero está a las puertas. Y sobre todo, tenemos garantizado que ella va a disputar los próximos. Eso sí, quiso dar un mensaje. El mensaje, lo he pasado mal, he necesitado tratamiento, porque el tenis de élite es durísimo. He pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome. Entonces, de no haber sentido al tenis, por momentos de pensar que nunca estaría aquí. Y al final lo estoy con 23 años, que al final la gente es... Muchas prisas, muchas prisas, que yo creo que lo he sufrido mucho, mucho eso, expectativas, prisas, que con 20, 21 hay que ganar estos torneos y cada uno tiene su tiempo. Y creo que también quiero remarcar mucho eso, porque hay niñas jóvenes que se piensan que con 17 tienen que ser lo mejor. Y no es así, hay gente que gana torneos con 30. Creo que hay que tener mucha paciencia y no crear todas las expectativas a la gente. Magnífico el mensaje de Paula Badosa. Bueno, pues así viene el lunes, pendientes del fútbol en directo. Abrimos con vuestros mensajes. Buenas noches, señor Gallego. Dígale a su compañero que no es lo mismo retroactivo que retardado. De verdad, yo no sé dónde os dan... Perdona que tú lo digas, sí, el título de periodista deportivo. Hombre, por Dios. Porque retroactivo no es lo mismo que retardado. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para ti también. Esto para la unidad de vigilancia de Isaías, los viernes en la ventana. Pero yo se lo diré. Primero preguntaré quién ha cometido el error y luego se lo diré. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. ¿Qué tal, señor Gallego? Muy buenas tardes para usted y todo su equipo. Cada vez que veo por la tele los partidos de mi Real Zaragoza, ya no me parece estar viendo el Día de la Marmota. Ahora me parece estar viendo la película de Javi. Un año tras otro, me parece haber entrado en un bucle espacio-tiempo y no veo que nada vaya a cambiar. Bueno, pues nada, feliz tarde para todos. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. ¡Empezamos! Sigue en la Alavés 0-Betis 0, pero vamos con la Champions. Mañana, Shakhtar-Real Madrid en Ucrania. Este partido tiene una importancia vital para el equipo de Ancelotti después de la gran sorpresa de la última jornada cuando el Real Madrid perdió en el Bernabéu ante el Serif. Si mañana pierde el equipo de Ancelotti, se mete en un lío tremendo. Y viene además de una racha negativa de resultados antes del parón. ¿Cómo ha estado Carleto hoy en la previa? Javier Herraez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gallego. Y además es una semana clave, no solamente por lo de mañana, sino que el próximo domingo en Liga juega frente al Barça. Ha dicho Carlo Ancelotti, ahora escucharemos, que evidentemente hay que hacerlo muy, muy bien y que para el club es una semana muy importante. Ha estado serio, reflexivo, hablando de que en esos partidos, frente al Espanyol, frente al Serif, el equipo estuvo desordenado, queda con la tecla y ha dicho cómo quiere que juegue el Madrid. Si no hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. Esto no era... puede ser que en algunos momentos de los partidos hemos fallado. He intentado a veces defender con un 4-4-2, como hemos hecho contra el Espanyol. No ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Esto de este equipo tiene que jugar 4-3-3. No hay otra manera. Pues lo tiene claro, volverá al 4-3-3. Por cierto, mañana mitad de aforo en este estadio, en el estadio olímpico de Kiev, 34.000 espectadores. Las entradas que van desde los 8 euros hasta los 500 en el palco VIP. Y ha hablado también Ancelotti de Denazar, que es una sobrecarga, que está tocado pero no lesionado. De Mendy, que mañana va a jugar. Creo que jugará no todo el partido, porque lleva sin jugar con el Madrid cinco meses y medio. Y el domingo está el partido frente al Barça. Y al centro del campo esperamos a Modric, Kroos y Casemiro. Por cierto, Modric en rueda de prensa ha ensalzado a su compañero Benzema. Esa campaña a favor de que consiga Balón de Oro, porque sí, ha sido, si no el mejor, uno de los mejores de la temporada. Y sobre el Mundial, esa idea de la FIFA, de que se juegue cada dos años, el croata ha dicho esto. Para mí, yo no veo sentido Mundial cada dos años. Porque Mundial es especial, porque es cada cuatro años. Y están intentando hacer cosas sin preguntar jugadores, entrenadores de qué piensan de esto. Están haciendo tantas cosas últimamente que, madre mía. Bueno, pues, Sacta-Real Madrid. También es muy importante para el Atlético de Madrid el partido ante el Liverpool. Menos, porque el Atlético del Cholo tiene ya cuatro puntos perrosos. Y Pedro Fullana mañana en el Wanda, Simeone quiere todo el apoyo posible. Sí, porque además sabe que es importante para la lucha por ese primer puesto. Todo pasa por ganar en el Metropolitano al Liverpool. Y además con refuerzos, porque Jiménez, Marcos Llorente y Mateus Cuña están operativos. Llevan dos días con el grupo. Y hoy Simeone ha reconocido que cuenta con ellos para el partido de mañana. La única baja, por tanto, es la de Savic por sanción. Mañana van a entrenar antes de concentrarse. Para resolver la duda de si Jiménez y Llorente pueden jugar de inicio. Y se espera el ambiente de las grandes noches en el Metropolitano. Simeone no ha querido hablar de las críticas de Klopp, pero sí apela al espíritu de la eliminatoria de hace dos temporadas. Que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas roja y blancas. Y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. Y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo. Dos partidazos que mañana estaremos contando a estas horas en Carrusel. Seguimos. Telegramas de los partidos del miércoles. ¿Cómo los afrontan el Barça, el Sevilla y el Villarreal? El Barça obligadísimo, con dos derrotas en el casillero. Adrián Betts. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, es fundamental para el Barça ganar este partido porque el equipo de Koeman ha perdido los dos anteriores de Champions. Y por lo tanto, si no gana el miércoles, podría quedar virtualmente eliminado de la Champions. Aunque todavía quedarían tres partidos por jugar. Y además, hay que tener en cuenta que el domingo llega el Clásico ante el Real Madrid. En lo deportivo, puramente, siguen lesionados Pedri, Araujo y Dembélé, que tampoco van a llegar al Clásico. Así que Koeman no va a recuperar todavía lesionados. Mañana entrena el equipo a las 11 de la mañana en esta previa del partido ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Y después hablarán Koeman y el Kun Agüero, el delantero argentino, en rueda de prensa. El Sevilla tiene que conseguir la primera victoria, esperemos, después de dos empates en el campo del Lille, Santi Ortega. ¿Qué tal, Gallego? Sí que la necesita para no llegar a la última parte de la fase de grupos con obligaciones y sin poder cometer errores. Tiene solo dos puntos de dos empates y frente a los franceses tiene ahora un doble enfrentamiento que podría permitirle abrir más hueco, generar la posibilidad de estar mejor colocado. Ha llegado el equipo hoy porque anoche no pudo despegar a De Vigo por la niebla. En principio el Nesiri ha empezado ya a entrenar, veremos si se apunta el partido. Y el Villarreal, que tiene solo un punto, necesita sacar algo positivo de su visita al Young Boys a Visidro. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Es el que llega con más necesidades, desde luego. Tiene ahora doble enfrentamiento ante el Young Boys y en caso de perder en Suiza mañana, pasado mañana, ojo, porque se puede complicar mucho la clasificación. No va a estar Bula y Día, no va a estar tampoco Sergio Uribe, no inscrito en la competición. El Villarreal no llega en su mejor momento, viene de perder ante Osasuna. Solo ha ganado dos partidos de once oficiales. Es verdad que solo ha perdido dos y necesita como sea ganar en Suiza. Bruno Alemán, buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. Los rivales de los equipos españoles, bueno, evidentemente el Liverpool llega en un estado de forma al metropolitano tremendo. Pero todos tienen que sacar algo positivo, ¿no? Sí, viene de ganar el Liverpool por 0-5 al Watford. A mí me parece uno de los equipos más en forma del momento en Europa, con Salah jugando a un nivel impresionante. Igual después de Benzema, pero no hay muchos jugadores que estén por encima del momento del egipcio. El Shakhtar viene de ganar por un gol a 6 al Ibib, con algunas bajas arriba, pero con buen rendimiento. Un equipo sobre todo que quiere mucho el balón. El Young Boys, la principal amenaza va a ser el césped artificial. En el Dinamo de Kiev, rival del Barça, hay varios jóvenes con talento. A mí me gusta mucho Chaparenco, media punta o interior. Y luego en el Lille, que no está en el nivel del año pasado, en el que le robaron la Liga al Paris Saint-Germain. Tienen alguna baja importante como la de Botman, pero que creo que el Sevilla debería ser favorito. Otros partidos de esta tercera jornada. No sé si alguno tan urgente como el del Barça, que necesita ganar porque lleva dos derrotas. Pero ¿hay otros equipos que se la jueguen? Sí, no tanto, pero por ejemplo el Manchester City, que solo tiene tres puntos en dos jornadas, juega contra el Brujas. Lo normal es que gane, pero bueno, necesita el equipo de Guardiola los tres puntos. Ha destacado Guardiola a Rodri en la rueda de prensa previa. El Paris Saint-Germain juega sin Neymar contra el Leipzig. No va a ser un partido fácil. El PSG es líder, pero tiene solo cuatro puntos. Y se completa con el Porto-Milan en el grupo del Atlético de Madrid. Y en el grupo del Madrid se va a jugar un Inter-Sheriff. Gracias, Bruno. Volvemos a la Liga, la Liga Española, que tiene hoy, como otros muchos lunes, una gran pregunta. ¿Por qué Gil Manzano, el árbitro del partido entre el Barça y el Valencia, no fue a revisar la acción del penalti al VAR? Si el VAR ha venido para aclarar todo lo que sucede y la jugada. Él no la pudo ver bien porque tenía dos jugadores del Valencia delante. Y no acabamos de verla clara ninguno. ¿Por qué no le llamaron a que fuera dos minutos al VAR a intentar ver si Gallá tocaba balón o no? Porque le dejaron tal cual, sin que hubiera visto claramente la jugada. Entonces, ¿para qué sirve el VAR? Si el VAR no sirve para ir a ver eso y no nos vengas con que si el protocolo, los cuentos estos chinos que se inventan los comentaristas. Si el VAR está para aclarar el fútbol, esa jugada hay que ir a verla. Y no ir a verla significa pasarte al Valencia por otro sitio. Y repito, ni protocolos ni gaitas. ¿Cómo está el Alavés Betis, Lecuona? Minuto 87 de partido, ojo al pase de Duarte. Despeja a Edgar la defensa, Betis a córner. 88 ya de partido, 0 a 0, Alavés Betis. En 15 minutos comienza el partido que cierra la jornada. ¿Cómo salen los equipos? ¿Qué ambiente tenemos? Elena de Diego, hola. Hola Jesús, ¿qué tal? Pues poco ambiente aquí de momento en Cornellal Prat. Quiero hoy el español demostrar que su objetivo va más allá de la permanencia y buscará la segunda victoria consecutiva de la temporada. Lo hará con David López dirigiendo el centro del campo y con Loren y Raúl de Tomás en ataque. El Cádiz, por su parte, presenta un once sin Osmagic, que está castigado por una trifulca nocturna y con el Choco Lozano en ataque. Hoy Negredo empieza desde el banquillo. La buena noticia en la grada. Hoy se permite el 100% del aforo. Lo pita a Mateo Laoz y del Cerro Grande estará en el VAR en este español Cádiz que arranca en 14 minutos. Esta jornada va a dejar como líder de la primera división a la Real Sociedad. Un equipo que tira de la cantera, que tiene muchos jóvenes, que juega bien al fútbol y que el otro día le ganó 1-0 a Mallorca con uno menos. Yo creo que hay que disfrutar de lo que está haciendo hoy Manol con la Real Sociedad. Ahí, líder de la primera división, Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Y todo lo que has dicho deriva en que aquí empezamos a preguntaros en Donosti, si viendo la dinámica en la que se ha metido el equipo con Imanol en el banquillo, si está hecha esta Real para algo más. No sé yo si la Liga se le queda demasiado grande, eso habrá que verlo, pero quizás si la Real tenga que empezar a pensar que este año el objetivo puede ser la Champions League. De entrada, esta semana va a defender el liderato de primera división el próximo domingo en casa del vigente campeón. Es el liderato en primera número 78 en la historia de la Real Sociedad. Una Real que desde el año 1984, cuando estaba arconada en la portería de la Real Sociedad, cuando jugaban a tocha, no conseguía enlazar cinco partidos seguidos sin recibir un solo gol en su estadio. Y una Real Sociedad que desde el año 1996 no era capaz de ganar un partido jugando toda una segunda parte con un hombre menos. Lo está haciendo fenomenal la Real y también el Betis, tenemos gol en Vitoria Lecuona. Gol del Betis, gol del Panda, acaba de salir al terreno de juego, salir y besar el santo. Marca Borja Iglesias, minuto 90 de partido, a la vez cero Betis uno. Pendientes de lo que queda ahí, vamos a hablar de dos equipos revelaciones en la Liga. Osasuna de Pamplona, Javier Laquidain que está teniendo un inicio de temporada fantástico. Buenas tardes. Muy buenas gallegos. Osasuna protagoniza su mejor inicio de Liga desde 2005, con tres victorias consecutivas y ganando por primera vez en su historia cuatro partidos seguidos lejos del Sadar. El mejor visitante de lo que llevamos de Liga con un pleno, 12 puntos sumados de 12 posibles. Los de Diego Rasete suman ya 17 puntos, uno más que en toda la primera vuelta de la pasada campaña. Y se codean ahora en la parte alta de la tabla con los equipos Champions a solo tres puntos del líder, la Real. La asignatura pendiente estaba en el Sadar, donde ya consiguen ganar por fin al Rayo Vallecano. Y ahora tratarán de darle continuidad el viernes ante el Granada para dar otra alegría a sus aficionados. Fantástico, Osasuna, pero fantástico el Rayo Vallecano, que está sexto, el recién ascendido equipo de Vallecas, José Palacio. ¿Quién se lo iba a decir? A un punto de la Champions y con 11 puntos ahora sobre el descenso. Y es que ha hecho de Vallecas un fortín, cuatro partidos, cuatro victorias, 12 goles a favor en casa, solo dos en contra. De hecho, en gallego es el segundo máximo goleador de la categoría, con 15 tantos, 22 tiene el Real Madrid. Ayer remontaron 2-1 al Elche y eso que no jugó Radamel Falcao. Por eso la ilusión está desbordada en el barrio, pero Iraola pide calma. Joder, que a nosotros nos encanta que la gente se ilusione, estamos pa' eso. Pero probablemente si te pones ahora a mirar el calendario que tenemos ahora, pues dices, ostras, pues fíjate, tenemos cuatro partidos, Barça, Madrid, vamos al campo del Betis y te viene el Celta. La Liga Española está fantástica. Hoy ha hablado el presidente de los clubes, Javier Tebas, para sacar pecho sobre lo bien que están los equipos españoles comparado con otros que están en bancarrota. El frente financiero ha hecho más potentes a nuestros equipos y a nuestra competición de lo que era antes. En España los clubes no quiebran. Francia, que tiene otro frente financiero, están la mitad de los clubes arruinados. En la Serie A italiana igual. En la Premier, cuando bajan a la Championship, quiebran los clubes, salvo temas puntuales. Es como decir, los equipos alemanes son menos competitivos. No, los equipos alemanes y españoles somos sostenibles económicamente. Sacando pecho de las cuentas, Javier Tebas. Dejamos 0-1, gana el Betis en Vitoria. Faltan dos minutos. Seguimos. Liga de primera, Champions, Europa League y Liga de segunda división, porque ayer terminó una jornada y mañana tenemos otra. ¿Qué destacamos? ¿Cómo está ahora mismo la clasificación, Paco? Pues destacamos, Gallego, que el Sporting de Fijón ha recuperado el liderato gracias a su victoria ante el Alcorcón, con un tanto de yuca en el descuento y aprovechándose también del pinchanzo del Almería, que se queda en la segunda plaza tras caer en Eibar. Las Palmas se llevaron el derbi Canario, ganando por 2-1 al Tenerife, con un gol también en el descuento. Y se asienta en el play-off a costa de un Tenerife que ya tiene los mismos puntos. También se acerca al play-off el Valladolid, que ganó a un Leganés que vive un mal momento en puestos de descenso y compitos para el equipo en Butarque. La jornada 10 terminó ayer y mañana empieza la 11. Esto no para en segunda división. Juega el líder mañana a las 7 de la tarde en Cartagena, Cartagena Sporting. A esa hora también Huesca-Málaga y a partir de las 9 de la noche el Tenerife-Eibar. Pendientes de ese final en Mendizorroza. Está ganando el Betis 0-1 en el descuento. Pero vamos a hablar de la gran protagonista de las últimas horas, Paula Badosa, que ayer ganó así el torneo Master 1000 de Indian Wells. Saca Paula Badosa respondiendo Vika, Victoria Zarengo, una tenista que ha ganado 21 títulos. ¡Tremendo! ¡Se tira al suelo! ¡La victoria más importante en la carrera de Paula Badosa! Todo tesón, todo garra, toda emoción, lágrimas en su cara porque... Miguel Ángel Zuberraín, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, pues a ella le ha llegado la primera victoria, la segunda victoria, aunque esta es de mayor dimensión, a los 23 años y después de haber superado muchas dificultades. Sí, bueno, el tenis es así, hay que sufrir y hay que jugar bien. Yo creo que Paula estaba metida en unos cuartos de final con ocho jugadoras que ya te dije el otro día que eran muy parecidas, que podía ganar cualquiera, que había que jugar bien. Y Paula empezó a ir bien, me ganó el primer set con algunos apurillos, pero lo ganó. En el segundo se desató a Zarenka, le ganó 6-2 pegando palos a diesto y siniestro. Y en el tercero quiso hacer lo mismo, pero Badosas había aprendido la lección, se lo tomó con calma, con mucha paciencia, tratando de no cometer errores, aunque sí hizo algunas dobles faltas de más. Pero consiguió llegar hasta un 6-5, ahí perdió el saque, los nervios también es normal, es una novata, y luego en el tiebreak estuvo mucho mejor para ganar ese tiebreak y ganar el partido. Yo creo que es un título importante para ella, que le puede marcar un camino a seguir, que ya la pone a la altura de Mugruza, se mete en top 10 las dos. Bueno, yo creo que es importante para el tenis español, porque ahora esa competencia les va a hacer luchar, y mucho, pero a mí me gusta esta chica, creo que tiene carácter, creo que tiene serenidad, que hace falta en el tenis femenino. Pega bien a la bola, pero no es de las que tira demasiadas bolas fuera, así que yo creo que nos puede dar muchos éxitos. Ojalá, la seguiremos. Gracias Miguel Ángel. Ha terminado el Alavés Betis Lecuona. Sí, ha terminado con ese resultado que comentábamos, Gallego 0-1, vale el gol del Panda, ha salido en la recta final del choque y ha marcado, por lo tanto un jugador súper efectivo, que ahora pasará por los micrófonos de las televisiones, abrazándose de hecho con los auxiliares del Betis. El Alavés Cariacontecido no ha hecho un mal partido, incluso el público le ha despedido con una ovación, pero en definitiva Alavés 0-Betis 1. Vaya jugadón que han hecho en el gol Fekir, Joaquín y el Panda. Gracias Lecuo, recuerdo que a las 9 comienza. El último partido, el español Cádiz. Yo recuerdo que mañana comienza la NBA, por fin Javi Blanco. Muy buenas. ¿Qué tal Gallego? Muy buenas. Vamos a repasar rápidamente para hacerles un panorama a los oyentes de cómo viene esta NBA. ¿Los equipos favoritos cuáles son? Pues a ver, para las casas de apuesta, los grandes candidatos a anillo son los Brooklyn Nets y eso que continúa la incertidumbre sobre Kyrie Irving. Recordemos que no se quiere vacunar y eso haría que prácticamente no pudieran contar con él. Aún así, con dos super anotadores como Kevin Durant y James Harden y un gran fondo de armario, los Nets son muy favoritos. Por detrás de Brooklyn hay que situar, cómo no, a los actuales campeones, a los Bucks de Antetokounmpo que han conseguido mantener el bloque que les hizo conseguir el anillo. Los Lakers también son aspirantes. Si LeBron James y Anthony Davis están sanos van a ser muy competitivos y más si consiguen mezclar bien con Russell Westbrook. Y por último, yo también metería entre los favoritos a los Phoenix Suns, los campeones, con una estrella veterana como Chris Polly y sobre todo con dos jugadores jóvenes de mucha clase como Devin Booker y Aiton. Seguro que van a dar mucha guerra. Figuras hay muchísimas, pero que aspiren al MVP este año, ¿quién es? Pues parece gallego que Kevin Durant, yo creo que en buen estado físico, sin lesiones, el gran favorito para ser el MVP de la temporada. No hay un anotador tan bestial en la liga como el de los Nets, un jugador que parece muchas veces indefendible. Obviamente el griego Giannis Antetokounmpo está en las quinielas, sus números en cuanto a puntos y rebotes seguro que van a volver a ser descomunales. Nikola Jokic, el ganador del pasado MVP, es otro de los candidatos, pues los jugadores son tan completos como el serbio. También, veremos, podría ser el año de Luka Doncic, pero seguramente el récord de Dallas, que no sé si será del todo bueno, le puede lastrar, aunque parte como favorito para las casas de apuestas. Y nunca hay que olvidarse de Stephen Curry y sus triples imposibles, aunque como a Doncic le puede perjudicar bastante el rendimiento del equipo. Los españoles, Javi, ¿cómo va a ser este año? Pues quizás el que más opciones tenga de llegar lejos en la temporada sea ser Chivaca con los Clippers, pero hay que ver cómo le responde a él personalmente la espalda tras los problemas que le hicieron perderse la temporada pasada 30 partidos. De Ricky Rubio en Cleveland, podemos esperar buenas actuaciones y muchos minutos en pista. Sin embargo, es difícil pensar en grandes objetivos del equipo. Juancho Hernán Gómez se estrena con los Boston Celtics, seguro que van a competir duro, que va a ser un equipo que va a llegar lejos, pero hay que ver qué papel juega Juancho dentro de esa rotación. Su hermano Billy seguro que va a tener buenos minutos en los Pelicans, que han apostado por él este verano. Y luego están las dudas de los debutantes, de Garuba y Aldama. Ambos van a tener que pelear por minutos y ahora mismo, la verdad es que es una incógnita cómo va a ser su temporada. Y terminamos diciendo que ayer terminó la NBA femenina y una española ganó el anillo. Es la tercera, ¿no? Sí, la española Astuendur conquistó anoche el anillo con Chicago Sky, ganaron a Phoenix Mercury en el cuarto partido de las finales. Es la tercera española en ganar el anillo, el campeonato norteamericano tras Amaya Valdemoro y Ana Cruz. Amaya lo hizo en tres ocasiones con los Houston Rockets, de 1998 al año 2000, mientras que Ana Cruz ganó el título en 2015 con los Minnesota Lynx. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Bank of Horses. Os recuerdo que ha terminado el partido en Mendizorroza. El Alavés ha perdido 0-1 con el Betis. Seguida va a comenzar el Español Cádiz. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós. Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde.